Voy a ir a un player nuevamente y voy a ir a competir, sale en parche BOOM, mete balas Hola, muerta, carry nuker disabled Ya, mañana Vamos a probar la muerte, uy mira, ah no, yo tengo esta carga de pantalla, vamos a probar la muerta antes de Vamos a poner level 6, ok, para probar, esta es melee, agilidad, que es esto, el rango, el rango Porque tiene buen daño, es como un sniper, no, el rango, primero voy a estar probando el lag hit y el rango Es como un sniper, a ver, el héroe, enemy, level, enemy Que chucha hice, ah Quit, la cagué Ya, cae tu muerte, ya temía Ya temía, perra Y ahora si quiero probarte bien Vamos level por level, level por level, ok Vamos a crear un enemy aquí Ya, a ver, ponte acá Se supone, es inteligencia, no sé que será, pero voy a comprar así A ver, toma Es un shot nomás Es AOE o no A ver Se me dobló el mago A ver, le puede caer a dos No, solo uno Como un shot que baja bien, no Nada más A los creeps también bajaban, se puede llevar un creep Así te puede llevar un creep Ya, level 2 Te lentea como mierda ¿Qué pasa si pasa por el resto? Ah, te silencia Si te quieres ir, te silencia Qué gozo A ver, no Es como cuando van a emboscar a alguien ¡Plein, drena! A ver, salte Y por eso se pueden salir los enemigos Pues te imaginas la arena del mar sin lulti Eh, este hueá A ver, ya Otro nivel 3 Ya Este es el pasivo, este es el pasivo, ¿no? ¿Qué hace el pasivo? Ah, ya Tiene chance de que salga dos hits Ya entendía ¿Hasta cuántos pueden salir, eh? A ver ¿Pueden salir varios pasivos o no? O solo uno A dos Solo dos Con más niveles de repente pueden más, ¿no? A ver Vamos a subir el pasivo, a ver O solo sube el chance 40% A ver Solo a dos Solo a dos Solo a dos Pero es bueno el chance, ¿no? Puede ser a cualquiera ¿Y el ulti qué hace? ¡Oye! ¿Qué pasó? Ah ¿Qué hace el ulti, eh? No sé inglés, pe mano Muerta Espérate Ah, te debufea de todo No le pueden meter nada Ah, te limpia de todo Y te saca la mierda, ¿no? ¡Qué miedo! Suena feo, mano Suena feo Falta no ser inglés Daño ¿Te da daño? Sí, ya sé que te da daño ya Pero Hace mucha bulla, ¿han visto? Vamos a poner el beat Los talentos Me están gustando los poderes Están bonitos los poderes, ¿no? A ver los talentos Headshot Deadshot Deadshot es el primero Te da más rango de castear Esto puede ser, ¿no? De lejos lo puedes meter, ¿no? 250 rangos de acá, por lo menos ¿De acá? Ya, ¿ves? Hasta que se todo de Dota, pe mano No puede ser la de Dota Ni cagando a mí, huevo Talento Headshot Damage ¡Ah! Mira, le cae a dos Le cayó a dos ¿Vieron? Mira Ah, no Pero con el chance Con el chance, ¿no? Con el otro chance Ah, por esta huevada Que el 50% Es muy probable, ¿no? Ah ¿Y le puede caer al de atrás también? A ver Ah Le puede caer a cualquier Se da para cualquier lado La huevada esa A ver si lo junto Te da un pool de daño, ¿no? 75 de daño Está chévere, ¿no? A ver ¿Qué otro cambio hay? Oye, ya pruebe el R ¿Qué otro cambio hay? Está chévere